Y esas son las noches de Marbella, claro que sí, nosotros encantados de poder saludar a personas tan artistas y relacionadas con el arte, como Richi Castellano, que es amigo yo creo de todos, de todos los artistas, de todos los famosos, y por supuesto Agustín Bravo, esta noche nos acompaña, toda una noche de arte en el restaurante de María, de nuestro amigo Juan, que lo queremos muchísimo, y que nos alegramos que Marbella sea así y siga siguiendo así. Y Richi, tú que has vivido todas las noches de Marbella, y toda esta noche, este año 2015, ¿cómo se me vio esta noche? Para mí es un honor siempre estar en Marbella, porque dice la palabra, mar es bella, el clima es lo máximo en el mundo entero, y tener al lado de mi izquierda a mi gran amigo y compañero, y además que somos amigos de verdad, no somos amigos porque estemos al lado, porque es amigo mío hace 27, 28 años, nunca hemos regañado, tampoco nos hemos acostado, pero somos muy amigos, y con un gran profesional como él, pues estoy aquí delitándome con el flamenco, con mis amigos, con su familia, su hija, su mujer, y la verdad que Juan nos ha atendido muy bien siempre, como siempre, y bueno, no sé cómo lo hace, hace magia, pero siempre lo tiene lleno, esto es como la cola a la once, hay que esperar siempre, y dar cita tres meses antes, porque si no no hay mesa, míralo, está lleno, lleno. Bueno, yo tengo que decir que Agustín, porque yo siempre lo he mirado como presentado, realmente he aprendido también mucho de ti, porque se aprende de todo, y eres un gran profesional, me alegro mucho. Tú sí que eres una alumna guapa, y estoy encantado de que digas las cosas, mira, la magia de Marbella tiene un nombre, y tiene un nombre que significa felicidad, aquí la gente es feliz, la gente trae siempre lo mejor consigo, el corazón que los que venimos a Marbella a disfrutar de ella, tiene que ver además con gente como Ricci. Ricci Castellanos es alguien que aglutina alrededor siempre gente con buen rollo, como se dice ahora, gente positiva. Ricci es amigo absolutamente de todos los famosos, de España y del mundo, y si él está en Marbella, significa que Marbella es el punto clave a nivel nacional e internacional. Nosotros estamos aquí gracias a Juan, que le conocemos hace muchos años también, pero también gracias a Ricci, hemos disfrutado de Macarena y de su gente, estar en Marbella siempre es un honor, y siempre es un orgullo, y sobre todo, yo lo que quiero es venirme a vivir aquí, voy a ver si, claro, voy a ver si Ricci me consigue. Tengo 25 años viviendo aquí y no cambio esto por nada, primero no cambio porque nunca llevo suelto, pero está claro que me encanta estar aquí porque es mi segunda casa, y bueno, la verdad que ahora mismo vemos que hay mucho turista, que la gente de antaño ha vuelto otra vez a resucitar y venir aquí a Marbella, que es lo que queremos todos, y gente tan carismática con personalidad y como es Agustín Bravo, yo creo que su voz a mí me gusta mucho porque es una persona que cuando habla, pues transmite y te emociona cuando habla, hay gente que a lo mejor no te transmite, pero tiene una voz muy particular y muy personal. A pesar de la barba, porque él lo que quiere es que me afeite la barba, porque dice Agustín te hace mayor, afeítate la barba que vas a tener más trabajo, y ahora no tengo trabajo, entonces estoy pensando en afeitarme. No, interesante para su mujer en su vida particular, pero yo creo que Agustín de toda la vida tiene que tener siempre la misma imagen. ¿Me depilo todo el cuerpo? No, eso ya es una cosa particular, lo que yo siempre le he dicho como profesional es que él de toda la vida, desde cuando empezamos juntos, yo a mi manera como organizador de eventos, yo como presentador de televisión, que siempre la imagen vale más que mil palabras, y él, la imagen suya es sin barba, que la gente se queda con la copla, ¿no?, de Lola Flores, o sea, quiere decir, que él tiene que tener siempre su misma estructura, o sea, la cara, como cuando se le vio el primer día, y siempre será Agustín Bravo, que también lo es ahora, pero hoy prefiero que se quite la barba y ya verás cómo trabajará mucho más. Lo voy a hacer, ahora en septiembre, estamos a 29, ya estamos, bueno, 30, ya me queda nada, me voy a afeitar, le voy a hacer caso a Richie, y como no consigue trabajo en Telecinco, en Antena 3 o en la 1, ya hablaremos. Sí, se caracteriza por Agustín Bravo, que siempre se ha pronunciado cuando se ha tenido que pronunciar, siempre ha sido, siempre ha seguido su línea y siempre lo has pronunciado en el momento oportuno que te has tenido que pronunciar, y yo creo que cuando te quite la barba será el momento oportuno que tú decidas que tienes que hacerlo. Yo creo que sí, no, pero Richie, yo sé que me quiere mucho yo a él, y Richie siempre nos da muy buenos consejos, a todos los presentadores, a todos los toreros, a todos los futbolistas, él es amigo absolutamente de todo el mundo, y cuando te dice algo, este hombre tiene ahí una intuición que no falla jamás, y a mí cuando me dijo ayer, oye, quítate la barba, estoy ya buscando la maquinilla. Yo creo que lo que le he dicho no se lo he dicho por cariño o porque le quiero, porque él lo sabe, sino porque es que su profesión, la gente quiere verle sin barba, y eso te digo yo, que yo soy una persona bastante, como he dicho, intuitiva, pero él, en cuanto se quite la barba, acuérdate de lo que te estoy diciendo, le van a dar más trabajo de lo que está haciendo, te lo digo yo sinceramente. Como ya ha finalizado la noche de las estrellas, ¿has visto algunos conciertos? Sí, muchos, en Starlight he estado, gracias a Sandra García San Juan y a su marido Nacho, hemos estado viendo prácticamente todos los conciertos, Starlight es referencia en el mundo, no solo en España, en el mundo, y Marbella la ha vuelto a colocar en el lugar más alto, yo creo que Marbella es lo que se merece. Ahora ya Marbella no bajará nunca más, lo que dice Richie, están volviendo todos los de siempre, se está volviendo a vivir el mismo ambiente que Marbella siempre ha disfrutado. No, España adora a Marbella, y Marbella adora al mundo, fíjate lo que te digo. Bueno, yo que amo Marbella, adoro las palabras que has dicho, Marbella, que me encanta. Starlight, pues lo mismo, yo soy una persona que me encanta mucho el arte, la música, y cada vez que vengo aquí, pues que estén amigos míos como Enrique Iglesias, Pitingo, Alejandro San, incluso que en Paz Canse de Paco Lucía, que tuve la suerte de verle el último concierto suyo, pues yo la verdad que emociona. Además, la gente no viene de Marbella, vienen de muchos puntos de fuera de España, solamente por ver a Lenny Craivi o a, ¿cómo se llama este?, a Tom John, cuando vino el año pasado, y yo creo que es un escaparate muy bueno para que Marbella, como ha dicho él, vuelva a iniciar de las andaduras de antaño, de la época de Lola Flores, sean Connery o Abba Garner, o incluso Jaime de Mora de Aragón, que era el alma de las fiestas, que ahora ya no existe, pero está existiendo otra vez, poco a poco. O sea, hay que tener la paciencia al chino para ir poco a poco y engrandecer esto, que es lo que queremos todos, que haya glamour, que haya creibilidad, que haya turismo, y que se olvide la crisis ya de una vez, y que este señor se quita la barba otra vez, para que trabaje de una vez. Yo le quiero mucho y... Yo también le quiero. Como no me contraté a Antena 3, macho, vale, seguro que sí, seguro que sí. Antena 3, Tele 5, y si no Tele 5, la que sea, pero siempre, yo siempre he dicho que si Agustín, le dan un programa, tipo... Ya lo hizo con Santiago Segura, que tú eres macho de... Sí, pero no hacemos una cosa, porque no empezáis mi programa de Sintonía de San Pedro, un día, cuando queráis, yo os invito a ver qué se os ocurre, vale, que sea un poquito el pistoletazo de... Solo con que te cuente un cuarto de hora de su vida, ya tenemos programa para 20 años. Bueno, pues invitadísimo que queráis, cuando queráis, tenéis el plató para lo que queráis. Bueno, solamente decirte que, vuelvo a repetir, que Juan Sánchez, en Madreya, que es mi gran amigo, es más bien mi hermano, estoy orgulloso de que lo tenga lleno siempre, y que la gente que viene aquí repite, porque nos da un buen servicio, nos da una buena manera de que nosotros... Cariño. Lo vamos a repetir, que es que está pendiente de todo el mundo, y hoy que le da la sorpresa venir con Agustín Bravo, que es amigo suyo hace muchos años, se ha emocionado tanto que hasta apunta está bailando por bulería, ¿sabes? Pero claro, le he parado, porque he dicho, para eso está Macarena. Que nadie se olvide de que María, aquí en la Milla de Oro, os está esperando. Marbella sin de María, tampoco tiene sentido. Ole. Ambos están juntos para todo. De verdad. De Agustín Bravo y nuestro querido Richi Castilla. No tengo menos voz, pero pausadamente hago lo que puedo. Así que os deseo todo un feliz año, que todavía no estamos en el 2016, pero que lo paséis bien, porque ya las vacaciones, que ya nos han olvidado ya las vacaciones, estamos en septiembre, así que ahora hay que empezar a trabajar, que es lo importante. Que decía Jesús Mariño, que es lo que más te gusta, trabajar, y que es lo que menos te gusta, trabajar. ¿Tú me has entendido? Hasta luego, Lucas. Buen resto de año a todos, y nos vemos siempre en Marbella. Ahí está. Y en de María. Gracias.